¿Qué es el mapa regional de la justicia? Bueno, estamos acá presentando el mapa regional de acceso a justicia, o sea, el mapa de América Latina. En este momento tenemos conectados ocho países, pero pensamos que nos vamos a seguir extendiendo, ¿no es cierto? Esto es un mapa que nos permite comunicarnos y ver cada uno en qué está, qué es lo que hace cada uno en materia de resolución alternativa de disputas, pero en un concepto muy amplio, que no se refiere solo a la mediación o al arbitraje, sino también a la violencia doméstica, a las casas de justicia, a las oficinas de información ciudadana, a las mesas de diálogo, todas las que estén relacionadas, ojo, con los poderes judiciales. En general son, por lo menos acá, las relacionadas con los poderes judiciales. En algunos otros países es eventualmente el Ministerio de Justicia el que se ocupa. En este programa, en alguna parte de difusión y capacitación, nosotros hemos trabajado con Eurosocial y con el Ministerio de Justicia y la Junta Federal de Cortes. En cuanto al mapa, en realidad es solamente la Comisión Nacional de Acceso a Justicia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Antecedentes de este mapa, bueno, es el mapa nacional. En realidad, acá nosotros tenemos, ya desde hace muchos años, por haber hecho conferencias de jueces, en el año 2007 hay en el país una política de Estado del Poder Judicial referida al acceso a justicia por medio de la ampliación de servicios dado por el Poder Judicial. O sea, la ampliación de servicios implica que el servicio no es sólo la justicia en el sentido tradicional de dictar sentencias, sino que es una cuestión más amplia y por eso, entonces, tenemos distintos ofrecimientos y en esto cuando hablamos del Poder Judicial hablamos también incluyendo a los ministerios públicos que según el lugar están juntos o separados, pero bueno, estamos muy hermanados si no somos la misma cosa en este momento. Ahora se va a cumplir dentro de dos o tres meses los 20 años de la separación del Ministerio Público, pero seguimos como uno nosotros por lo menos en estas tareas. En definitiva, estamos nosotros entonces ampliando los servicios de justicia entendiendo que el Estado debe ofrecer mucho más y el Poder Judicial sobre todo es responsable de dar justicia en un sentido más amplio, porque hay que bajar la litigiosidad. Nuestra idea era dar un mejor acceso, o sea, a mayor demanda, atender posible más demanda y además dar la posibilidad de una menor litigiosidad, ¿no es cierto?, a través de algo más amigable que ir al choque y a la pelea judicial, que nosotros, yo con los 40 años del Poder Judicial, sé lo duro que es para cada una de las personas involucradas en un juicio, ¿no es cierto? Entonces, los antecedentes son esta comisión nuestra que ideó un mapa de acceso a justicia que es el mapa nacional. Este mapa nacional ya lo vamos a ver porque además lo mejoramos ahora, así que después al final lo vamos a presentar. Básicamente estamos con el mapa regional que tiene este antecedente, ¿por qué? Porque como buena práctica de la Corte Argentina, en algunas reuniones internacionales, interregionales, se llevó el mapa nacional. Y Eurosocial nos agarró de las pestañas y le gustó y nos dijo entonces que algún programa tenía que hacer con nosotros y entonces nosotros ofrecimos ampliar el mapa nacional y convertirlo mejorado en mapa regional. Entonces, eso es lo que estuvimos haciendo, aparte de capacitando jueces de paz en políticas para poder, ¿no es cierto?, resolver casos a través de mediación o sobre todo de prácticas restaurativas, porque más bien tienen casos penales o lindantes con los penales en los jueces de paz, que son lo único que hay en un lugar. Bueno, les estuvimos dando varias herramientas en distintas provincias. Entonces, con estas buenas prácticas nosotros empezamos a hacer el mapa regional, como digo, para lo cual se nombró a la doctora Gladys Álvarez, que es la acá presente, ¿no es cierto?, que es la coordinadora de la Comisión de Acceso a Justicia de la Corte, pero la eligieron acá en el país por consenso de la Corte, la Junta y el Ministerio, como experta nacional para hacer el mapa regional. Y entonces estamos en esto, que el mapa regional está hecho básicamente con las ideas nuestras de la Comisión, como digo, mejorado, está mucho más lindo, más moderno, con nuevas, digamos, el Internet siempre va avanzando, 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 y entonces cada vez va quedando más hermoso. No sé si más bonito, porque ahora tiene unos colores más aburridos, pero de todos modos es más completo. Tenemos un portal propio ahora, no solo la página de la Corte, un portal propio para la Comisión de Acceso a Justicia. Y lo importante que en la Comisión y con el mapa, o por medio del mapa, estamos ya cumplidas varias etapas. La primera etapa nacional fue ver qué teníamos, hacer un diagnóstico, un inventario prácticamente, de lo que había o lo que hay en el país. Y ahí había muchas provincias que tenían poco y nada. Bueno, esas, las que no tenían, se apuraron a hacer porque nadie quería estar caído del mapa, ¿no es cierto? Entonces, todos los que no tenían, hicieron. Los que tenían, pusieron más. Realmente es muy, muy rico el mapa. Y esto ha permitido entonces que todos conociéramos lo que hacen todos. Esto de compartir, de ver qué hacen los demás, es fundamental. Porque entonces estamos en la tercera etapa, que es ayudar los unos a los otros. Por ejemplo, ¿cuál es? Río Negro le ayudó, o le está ayudando a La Pampa, ¿no, Gladys? Bueno, Río Negro le está ayudando a La Pampa. El jefe de resolución alternativa de Tierra del Fuego se fue, también lo tomaron, ya no me acuerdo en qué otra provincia, en Neuquén, en Neuquén. Y así sucesivamente, estamos unos con otros colaborando y realmente todo el tiempo acá en la comisión, está atendiendo el teléfono inclusive, una persona que cuando dice, ¿cómo puedo hacer tal cosa? Bueno, llama a fulano de tal provincia que lo está haciendo. Y entonces es muy rico y muy, muy permanentemente utilizado por los demás. Esto, por supuesto, hace que no nos equivoquemos en lo que se equivocaron otros y bueno, que las buenas prácticas, las cosas que salieron bien, salgan bien para todos. Justamente ahora estaríamos como en alguna etapa última que sería poner políticas comunes en la medida que se pueda y que las provincias, que obviamente es un país federal, pero todas las provincias tienen interés, se pongan de acuerdo en una cosa en común para que todos hagamos en algunos aspectos lo mismo, adaptado a lo local ciertamente, pero donde podamos uniformar más en el país algunas de las prácticas. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.